Recientemente se conoció la noticia del fallecimiento por posible desnutrición de tres menores de edad pertenecientes a la etnia arhuaca que habitaban en Nauzímaque, en la Sierra Nevada de Santa Marta. El interrogante que se hacen algunos miembros de esta comunidad es que están haciendo las autoridades competentes para frenar la muerte en la población infantil por esta condición. Nosotros nos hemos convertido en un recuperador de niños en estado de desnutrición y los volvemos a su lugar, a su casa, a que nuevamente pasen las mismas necesidades. Entonces este trabajo debe ser no solamente de la EPS porque se lavan las manos las demás organizaciones diciendo se murió un niño, eso es culpa de la EPS, pero no dicen que nosotros intentamos recuperarlo. A nosotros se nos han muerto niños, incluso que tienen hasta cuatro recuperaciones nutricionales. Una recuperación nutricional de estos niños demora alrededor de cinco y seis meses. Luego, cuando termina su recuperación, lo mandamos con sus padres a que nuevamente inicie ese ciclo perverso de pasar necesidades y de no tener cómo alimentarse. Las dificultades más grandes en estos momentos son ambientales. Cuando empieza a llover es difícil entrar a los territorios. Cuando hay demasiado verano no tenemos cómo garantizarle el agua potable a algunos territorios indígenas. No tenemos cómo hacerlo en estos momentos. Entonces estos determinantes son el mayor desafío que tenemos nosotros.